Vamos de inmediato a este tema con el maestro Wilson Aro, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí para opinar sobre esta importante ley que se acaba de promulgar en beneficio del desarrollo de una identidad como país. Bueno, antes que eso, quisiéramos conocer al maestro Wilson Aro. Sabemos que es músico y compositor con una larga trayectoria. Bueno, yo soy un músico que he trabajado, soy oriundo de la ciudad de Cotacachi. Y he trabajado mucho en el plano de la investigación musical, de la puesta en escena de estos colores que son la festividad, estos colores que son la identidad musical de nuestro país, sobre todo en las orquestas sinfónicas de nuestro país. Perfecto. Y ahora, ¿cómo, desde su visión, cuán importante resulta la vigencia de esta ley? Bueno, es importante la ley porque comenzamos a aterrizar la constitución como tal. Y es importante porque comencemos a reconocer a los actores que durante una vida se han dedicado al trabajo, desinteresado de lo que es su identidad como tal. En mi campo, por ejemplo, en la identidad de las identidades musicales o culturales, por ejemplo, a los colectivos o personas que han trabajado, por ejemplo, en mantener una identidad sobre, es por ejemplo la festividad en nuestro país, o cómo esas personas han sabido valorarse dentro de su comunidad, de su entorno para poder sostener estas festividades, por un lado. Por otro lado, a músicos destacados que siempre han, la verdad, han sido invisibilizados, pero yo confío en que esta ley, el espíritu de la ley, es que se reconozca que ellos como tales han podido sostener una identidad de lo que es ser ecuatoriano en el campo de la música, por ejemplo. Ahora es importante ver que es una obligación ya del Estado, que antes no existía, era simplemente, podría ser un acuerdo nomás, pero ahora es en el marco de una ley en donde hay que dar un fiel cumplimiento por parte del Estado a este reconocimiento y sobre todo a darle una manera de vivir a esos actores que por lo general es gente muy empobrecida. Bueno, cabe recalcar que esta ley es bastante amplia, porque como veíamos en el reportaje precedente, abarca las áreas cultural, científica y deportiva, pero hoy nos quisimos concentrar en aquellos quienes hacen música y cómo beneficiará esta normativa para aquellos músicos del país. Desde su experiencia, ¿cómo se ha venido manejando el tema de los reconocimientos? Porque no es nuevo que ha existido reconocimientos por parte del Estado. Sí, pero se lo ha manejado de acuerdo a un criterio coyuntural de la época tan solamente. ¿Cómo por ejemplo? ¿Qué casos? Por ejemplo, yo podría hablar del maestro Segundo Guaña, que al ser uno de los guitarristas populares más prominentes del país, recién a muy entrada ya a su vejez se le hizo un reconocimiento. Yo creo que es nuevamente hora como de rever ese reconocimiento, más bien ver si ahora se norma toda esta serie de gente que ha dado su vida, no solo el maestro Segundo Guaña, existe mucha gente que está en esta etapa de su vida en donde ya se le puede reconocer y sobre todo que han entregado su vida y viven empobrecidamente. Yo creo que es algo justo de parte del país que se les reconozca. Como dice la DSLDM y se le pueda, si las circunstancias son pertinentes, dar una ayuda económica. Perfecto. Bueno, se habla de que uno de los requisitos contemplados dentro de la ley para el otorgamiento de estos reconocimientos es que efectivamente hay existido una contribución en las áreas por las cuales las personas son reconocidas y de ahí también de la mano un compromiso para seguir aportando de alguna manera. Claro. Yo creo que el compromiso que también tiene, no solamente hacer el reconocimiento, sino que hay una manera de transmitir estos legados a los jóvenes. Yo creo que eso es bastante importante también, que el espíritu de la ley también incentiva esto, que todo esto se transmisa a las nuevas generaciones, que no se pierda, que no se queda con esa persona, que esta persona o este colectivo de personas que también pueda ser, puedan transmitir estos legados de conocimientos y que queden en nuevas generaciones o que sean más de uso público por parte de la educación, por parte de las mismas nuevas tecnologías que se puedan reconocer en estos hechos identitarios de nuestro país. Pero aquello que usted cita, ¿se está dando de alguna manera, se da de alguna manera o por el contrario se estaría perdiendo con el pasar de los años? Mire, yo creo que se da mucho a nivel provincial. Por ejemplo, vuelvo a repetir el carácter de la festividad. Es totalmente un hecho colectivo la festividad, pero más allá de intervenir, porque la ley no quiere intervenir en esto, sino lo que quiere es reconocer el trabajo de las personas, yo creo que es también como la oportunidad de sistematizar ciertos conocimientos que son necesarios transmitirlos hacia los jóvenes, hacia la universidad, hacia la académica, hacia la academia y a la educación en general con ciertos contenidos de lo que es realmente en mi campo, como usted bien lo aclaró, la cultura. Pero, ¿cómo hacer para que estas identidades no se vayan perdiendo? Porque vemos que los tiempos cambian, que los años van pasando, quizá los jóvenes ya no están tan interesados en aquello que hacían sus antecesores, qué sé yo, y qué hacer para que esto no se vaya perdiendo. Yo creo que la ley pretende eso, es reconocer el trabajo, incentivar ese trabajo para que las personas vean a estas personas reconocidas como referentes, que es como se ha construido nuestra nación culturalmente, viendo los referentes, aprendiendo de ellos y superando estos referentes. Yo creo que es importantísimo el espíritu de la ley, es que quiere visibilizar los referentes de esta manera. Y los referentes obviamente tienden a enseñar, eso ha sido una tradición de nuestra cultura como ecuatorianos. Parte también de este rescatar la memoria histórica. La memoria histórica, no solo de rescatarla, sino de fortalecerla, que es muy importante. Esa memoria histórica es la que nos hace sentir de una manera unidos como ecuatorianos. No nos olvidemos que parte de nuestra identidad es la pluriculturalidad. Esa pluriculturalidad tiene una enorme base que es la familia y la comunidad y el encuentro entre todos nosotros. Es decir, se trata de una suerte de revitalización. Exactamente. Yo creo que es por ahí. Hay varios reconocimientos que se contemplan dentro de esta normativa que ya constituye ley de la República. Entre ellos, la entrega de una medalla, de un diploma de honor. También, en determinados casos, la entrega de un reconocimiento económico. ¿Cómo ven esto? Yo lo que veo es fortalecer las economías. Las economías locales y, sobre todo, estas personas que, vuelvo a repetir, en muchos casos son empobrecidas dentro de todos los aspectos culturales de nuestro país. Vengan de un pueblo originario, sean mestizos, vengan siendo afrodescendientes, o de toda la enorme variedad que nos constituimos con ecuatorianos. Lo que quiere también es, de alguna manera, integrar a estas personas a una economía local. Y eso es bien importante. Porque el fortalecer estas economías locales, así sea con este pequeño reconocimiento, lo que hace es que todo esto se fortalezca. Porque la festividad, en mi caso, hablo mucho de la festividad, porque es como mi materia prima. Como su fuerte. Como lo que, sí, mi materia prima de mi trabajo. Lo que concierne es integrar a todos los aspectos de la sociedad dentro de una fiesta. No es simplemente el hecho de hacer un evento, es el hecho de compartir. Y eso tiene mucho que ver al revitalizar una economía, aunque sea con una persona. Eso es importantísimo, porque entonces todo mundo va a querer trabajar por esa identidad y también con el tiempo exigir otras cosas, exigir y tratar de crear otras cosas. ¿Qué más resulta necesario como parte de este sistema de reconocimiento? Las escuelas a nivel local. Las escuelas formativas sobre este tema. O sea, que estas personas tengan la facilidad de acceder a dejar su conocimiento de una manera sistematizada en su comunidad o en su entorno. Eso es importantísimo. Eso no existe o no ha sido fortalecido. Existió en nuestro país. Le doy un ejemplo muy claro de cómo se formaron los músicos en el país. Fue a través de la banda popular. Pero en este tiempo en que estamos en un mundo moderno, se exigen otras tecnologías, otros conocimientos, es necesario fortalecer la escuela local en la comunidad. Yo creo que con esta ley lo que vamos a conseguir es que esos saberes, no sé si ancestrales, pero sí muy identitarios, a más de ancestrales, quiero decir, pero sí identitarios, se van a fortalecer. Yo creo que eso debería ser el proceso lógico de la ley. Pero además de que ello se necesita de la gestión para lograr esto que se propone. Así es. Es que nosotros tenemos derechos culturales en la Constitución. Y esos derechos culturales son un proceso de afianzar leyes y normativas dentro de lo que es la gestión pública, en la cultura y en sí en el vivir, en el buen vivir de las personas. Ahora bien, con esto cierro. Si bien esta ley, esta normativa, contempla la conformación de un comité de reconocimientos, ¿cómo garantizar que efectivamente los casos que sean merecedores de aquello reciban estos reconocimientos y que no queden por fuera de los beneficios que establece esta ley? Yo creo que se ha nombrado un comité. Y el comité, como yo escuchaba a la señora asambleísta, pretende también crear un reglamento. Yo creo que es importante porque es con esto en que las cosas van a ser transparentes. Yo creo que eso busca la ley, la transparencia total. Claro, un reglamento de aplicación de la ley que debería a su juicio contemplar ¿qué otros elementos adicionales para garantizar el efectivo cumplimiento? Yo creo que de los aportes de vida, los aportes de vida de las organizaciones y de las personas. Sus aportes de vida, su legado. Es importante también valorizar el legado que va dejando en su vida. Y vuelvo a repetir, en la cultura, igual debe ser en el deporte, igual en la ciencia y en el área científica. Pero en la cultura es su legado, sus alumnos, su obra de vida, su manera de ser. Importantes los criterios del maestro Wilson Aro, músico y compositor, quien nos ha acompañado en este espacio informativo y con quien hemos dialogado respecto de la ley de reconocimiento público del Estado en las áreas cultural, científica y deportiva que recientemente entró en vigencia tras su promulgación en el registro oficial. Gracias a su presencia. Ya, muchas gracias también. Amigos, continuamos con más información. Sigues tú, Lorena.